No importa Eh, creo que puedo vivir con ese pecado Que te parezco linda Por favor, no te preocupes más Suficiente Bueno, no, dejaría que se siente bien Eh, está bien, puedes continuar Tienes dos, tres segundos Usa a este tipo con sabiduría Gatito Sé que parece letal Pero cuando el mundo lo necesita Él siempre escoge protegerlo Sé que estos días Fueron los más emocionantes Con ustedes, a mi lado ¿Tú sabes la de la best? Pinches, Alberto Voy a partir tu madre con los spoilers